Mirad que nadie os engañe Porque no vendrá sin que Ángel venga a la posta cien Me habían hablado de lo que Dios está haciendo aquí Pero no me habían contado ni siquiera la mitad La gloria de Jehová está en ese lugar Y el Espíritu Santo decreta en el mundo espiritual Colombia, capital del avivamiento en todas las naciones Misión carismática se expandirá por millones y millones Y preparará junto con otros segmentos de tu cuerpo La plataforma para el regreso de tu amado Hijo, nuestro Salvador Jesús Hoy es muy común escuchar en algunas congregaciones El Espíritu dijo que siembren El Espíritu me guió para conquistar El Espíritu me reveló que hiciera esto, etc. ¿Pero realmente es bueno creer todo lo que dice el Espíritu? ¿Cómo saber qué Espíritu es el que habla? Primera de Juan 4.1 nos exhorta Amados, no creáis a todo espíritu Sino probad los espíritus y son de Dios Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo Tomando en cuenta que esta carta la escribió Juan Hace aproximadamente 2.000 años Quiere decir que desde hace mucho ya existía esta problemática Muchas veces los líderes o pastores Se dejan llevar por emociones Y no consultan o prueban si lo que reciben viene de Dios Pero, ¿Cómo discernir entre lo cierto de lo falso? La respuesta la vemos en los siguientes versículos En esto conoced el Espíritu de Dios Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios Y este es el Espíritu del Anticristo El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo Hijitos, vosotros sois de Dios Y los habéis vencido Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo Aquí claramente Juan nos da un punto de cómo identificar a los falsos espíritus Niegan que el Hijo vino en carne Más adelante nos sigue dando referencia de cómo reconocerlos Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo Y el mundo los oye Nosotros somos de Dios El que conoce a Dios nos oye El que no es de Dios no nos oye En esto conocemos el Espíritu de verdad Y el Espíritu de error Debemos reconocer que muchas congregaciones no hablan más que de cosas materiales Con más frecuencia vemos que sus mensajes son de bienestar Felicidad, bonanza, prosperidad, éxito, superación, victoria y pactos financieros Fijan sus objetivos en alcanzar nuevas metas materiales ¿A quién no le gusta escuchar estos mensajes? Pero si revisamos detenidamente la cita de Juan Explica que los falsos espíritus hablan mucho del mundo Tristemente dejan atrás el mensaje de salvación El perdón, el discipulado, la exhortación, la reprensión, la compasión, el amor al prójimo La obediencia al Padre y la sujeción a su palabra Sabemos de antemano que Satanás imita, falsifica, emula y distorsiona lo verdadero para engañar a los hijos de Dios Incluso puede llegar a ser cosas extraordinarias Hoy en día hay congregaciones donde presumen ser los favoritos del cielo El pueblo escogido, presumen de ser la iglesia verdadera Hablan de logros materiales y de una prosperidad terrenal Pero, ¿acaso esos son los requisitos que pide el Espíritu Santo? Sutilmente Satanás ha entrado a las congregaciones disfrazado de oveja Engañando y distorsionando lo que Dios estableció Para poder identificar estos malos espíritus Primeramente es tener una vida en obediencia a Dios Pablo también nos sugiere en Efesios 6 del 10 al 12 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza Vestíos de toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo Porque no tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra principados, contra potestades Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes También sabemos que el enemigo es muy astuto Y trata de sacarnos del camino de Dios Pablo ya no los advertía en 2 Corintios 11 del 13 al 15 Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos Que se disfrazan como apóstoles de Cristo Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia Cuyo fin será conforme a sus obras Debemos reconocer que sin la ayuda de Dios no podemos identificarlos Pues son seres espirituales malignos Parte importante del Espíritu Santo es darnos el don de discernimiento Y así identificar y denunciar a los falsos espíritus Santiago 4.7 nos invita Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros Pedro también nos dice Sed sobrios y velad Porque vuestro adversario el diablo como león rugiente Anda alrededor buscando a quien devorar Al cual resistid firmes en la fe Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo Claramente vemos como Pedro ya advertía a las congregaciones primitivas Y recomendaba estar firmes en la fe En el evangelio de Cristo Pues el enemigo anda buscando a quien devorar Tú vas a sentir Que tomas la antorcha Cuando yo tuve esta experiencia Nuestro ministerio entró en otra dimensión Yo estaba en una de las graderías en la congregación del doctor Chong Él estaba sentado en plataforma Y tengo la visión Lo veo a él con la indumentaria de atleta Corriendo con una antorcha Y llega hasta donde yo estoy Y la deposita en mis manos Y él sigue corriendo Y el Espíritu me dice Esta es la antorcha de la multiplicación Y desde ahí Vino una explosión En el crecimiento celular En solo 6 meses Pasamos de 1200 células A 4000 células Hoy vas a tomar la antorcha Extiende tu mano Y toma la antorcha Espérense Voy a hacer algo mejor todavía Póngase una mano en el vientre Y con la otra agarre la mano del vecino Todos Todos tienen que estar conectados Yo voy a orar por uno Y va a fluir a todos Listo Edgar Aquí vamos a empezar ¿Están listos? Dame la mano Edgar Llamas Llamas Más 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 Doble Oiga eso Más 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 Es muy común ver este tipo de efectos cada vez más en las congregaciones, pero no porque una persona llore, tiemble, gima, se retuerza desmedidamente, grite o caiga como muerta, significa que venga del Espíritu Santo. No podemos guiarnos por lo que veamos solamente, sabemos que como en el pasado Dios puede sorprendernos, hacer cosas nuevas, extraordinarias, incluso milagros sobrenaturales, pero todo con orden. Recordemos que Dios es un Dios de orden y de paz. En el Nuevo Testamento evidenciamos obras que el Espíritu hacía mediante los apóstoles. Pablo nos describe el fruto que viene del Espíritu, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí Pablo nos puntualiza más cualidades del buen Espíritu. Cualquiera que manifieste cosas contrarias a estos puntos podríamos considerarlos como falsos Espíritus. En la Biblia no encontramos ninguna cita donde se pueda describir los efectos de la presencia y obra del Espíritu Santo sobre nuestro cuerpo, es decir, no hay pruebas que relaten si se manifestaba brincando, manoteando, gritando o girando descontroladamente. Lo que sí es evidente es mostrar gozo, paz, regocijo, emotividad y en algunas ocasiones llanto como resultado del arrepentimiento y el perdón recibido de nuestro Padre. Es normal que sintamos alegría pues el hecho de recibir misericordia es sinónimo de nacer de nuevo. Ha habido señales de gran emoción al encontrarse en una revelación de Dios, pero la Biblia no lo estereotipa como necesario o indispensable, ni como una señal de su presencia. Puede que tal emoción esté presente o ausente. La bulla o el ruido que hay en la congregación no son señal o manifestación del Espíritu. Usted debe saber que la obra del Espíritu es interna, no externa. El Espíritu actúa y va creciendo en nuestra vida a través de la oración y el estudio de la palabra. El Espíritu Santo nos ayuda a crecer en el entendimiento del plan de Dios, de nuestro papel en dicho plan, nos ayuda a vivir según la voluntad de Dios y nos permite transformar nuestra mente como lo describe Pablo en Romanos 12.2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En muchas congregaciones enseña o hasta se obliga a que el creyente se transporte e imagine a Cristo, pues supuestamente así experimentará un acercamiento personal y visualizará cosas sobrenaturales. Tenga cuidado, pues la imaginación no es una acción del Espíritu. La persona dice ver cosas insólitas, sentir nuevas revelaciones, pero simplemente son ilusiones que activan el poder extraordinario de la imaginación. Bajo la euforia de un encuentro espiritual, la mente es manipulada a tal grado que puede sentirse transportado a otra esfera. Puede creer haber tenido una visión, pero el peligro de estas prácticas es caer en la confusión o falsedad, pues al no tener una madurez espiritual no puede diferenciar entre lo real y lo imaginario. En la mayoría de los casos, la gente cae en el error de imitar lo que la otra persona hace, sin saber qué está pasando realmente. Si bien es cierto que Dios usa medios u otras personas para hacer su obra en la tierra, debemos reconocer que el medio principal es su palabra. Hay que tener siempre en cuenta la supremacía de la palabra. Si una persona no actúa conforme a la palabra, tenga cuidado, tenga en cuenta que al único que debemos imitar es a Cristo, que se refleja a través de la vida de un creyente de buen testimonio, ejemplar, fiel, sobrio, así como Pablo decía en primera de Corintios 11.1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. A Timoteo le dijo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. A Tito le escribió, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Jesucristo mismo nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Claramente vemos qué ejemplos debemos seguir, así que no se confunda y siga el ejemplo principal que es Cristo, instruyase más en la palabra, estudie y escudriñe las escrituras, no imite al hombre. Yo soy lo que Dios dice que yo soy y Dios me hizo grande y Dios me sentó en su trono, por tanto soy, soy alguien sentado en el trono de Dios y eso cambia toda mi mirada, eso empieza a cambiar mi mente, eso empieza a cambiar mis estructuras y mientras estoy hablando se está viendo una ventana y el Señor dice, esta ventana va a durar varias horas, es una ventana de grandeza, es una ventana, Dios me dio esa profecía y le dije a David pon esa profecía en la mesa, tiempo de milagros extraordinarios y del aumento de la unción sobre tu vida. Hay una ventana que se está abriendo en este momento y va a durar varias horas, va a durar esta sesión, va a durar quizás toda la tarde, no sé hasta cuándo va a durar, pero es una ventana amplia que va a durar varias horas, es una ventana de grandeza, es una ventana para hacer cosas grandes. Hoy en día vemos mega iglesias las cuales presumen de que ahí se mueve el Espíritu Santo, pero ¿acaso ahí se mueve el Espíritu realmente? El número de congregantes no es producto de la obra del Espíritu, hay que tomar en cuenta que junto con una gran actividad espiritual puede haber excesos y perversión del Evangelio. Recordemos la parábola del trigo y la cizaña, donde Cristo hace referencia a que el sembrador dejó crecer el trigo y la cizaña juntos al final de los tiempos, en la ciega se separarán y la cizaña irá directo al fuego mientras que el trigo a los graneros. Como en tiempos antiguos, así como hoy en día, hay errores mezclados con la verdad, es por ello que debemos pedir sabiduría al Padre para poder tener ese discernimiento y denunciar a los falsos espíritus. A lo largo de nuestro caminar con Cristo puede que tengamos caídas, eso no indica que haya ausencia del Espíritu. Recordemos que Judas andaba junto con los demás discípulos, él recibió los mismos beneficios que los demás y no fue sino hasta el final que mostró su verdadero corazón. Jesús nos enseña que no es nuestra responsabilidad criticar a los demás, más bien es ministrar a todos por igual y dejar que a su tiempo cada individuo haga visible su verdadera relación con Dios. Recordemos que dijo Jesús en Lucas 8, 17, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. El hecho de que el enemigo siempre cizaña dentro de la iglesia no quiere decir que no esté llevando la obra gloriosa de Dios. Hay casos en algunas congregaciones donde el mensaje que se predica es sobre la condenación y los terribles tormentos que esperan a los impíos en el infierno. Jamás hablan de la gracia de Dios y la oportunidad de alcanzar el perdón. Algunas otras iglesias exageran sobre la gracia de Dios a tal punto que el pecador se queda cómodo en su pecado. Toda predicación debe ser con profunda convicción, presentando clara y objetivamente la verdad, exhortando al creyente a no caer en el pecado. El verdadero espíritu habla siempre conforme a la verdad y se atiene a la palabra. Un falso espíritu anuncia errores y manipula la palabra a su conveniencia. Cualquier maestro dentro y fuera de la iglesia puede ser guiado por un espíritu engañoso, los cuales equivocadamente no enseñan lo que viene de Dios, sino lo que viene de otros espíritus. Por lo tanto, es necesario probar continuamente toda enseñanza dada, sea por quien sea, para ver si cuadra con la verdad. Un ejemplo son los cristianos en Berea, quienes examinaban lo predicado por el apóstol Pablo. Lo vemos en Hechos 17-11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Usted es un Dios de una capacidad porque usted es un fragmento del Dios de dioses. Y sencillamente, usted es Dios porque Dios es Dios y nosotros salimos de él. Somos creación de él. Amén. Y por esa razón, eso basta para decir que todo lo que sale, si él es Dios y tú saliste de él, pues entonces, ¿qué eres tú? Tienes que ser también un Dios. Obviamente, hoy lo vamos a explicar con lujo de detalles porque somos dioses, a veces se le va a la cabeza a la gente. Y la gente como que no, no entiende, ¿ok? Pero si el Dios de la cabeza se juntan y dice que nos hacen hombres, ¿qué están produciendo? Ellos producen Dios. Ahora, tengo que tocar esto real en el principio porque no tengo tiempo para pasar todo esto, pero voy a decirles a ustedes ahora, ustedes son Dios. Little g, ustedes son Dios porque ustedes ven de Dios, y ustedes son Dios. Diga, yo soy un Dios. No tengas miedo, que eso es de la carne. El que se quedó callado tiene miedo. El que se quedó callado está asustado, todavía está débil, está afligido. Usted no tiene que andar afligido. Yo soy un Dios, dígalo. Con respeto, pero dígalo. Yo soy un Dios. Yo soy un Dios porque Dios dice que yo soy un Dios. Y yo respeto como Dios me llama a mí. Oye. Jesucristo es eje central donde toda verdad es conocida. Recordemos que Él mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que lo más importante debe ser buscar la verdad, la cual no está en las manifestaciones externas, ya sean milagros, hablar en lenguas, tampoco en la cantidad de personas que caen con el llamado soplo, ni cualquier señal externa que se pueda observar. La presencia y obra del Espíritu Santo se conoce porque Jesucristo es ensalzado. En Juan 15, 26, Jesús nos dice, Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Las manifestaciones, por variadas o maravillosas que sean, no prueba nada. Si su pastor o maestro no pone en alto a Jesucristo, tal como es declarado en la Biblia, ese maestro es falso. Un anticristo, como lo dice Primera de Juan 4, del 2 al 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el Espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído lo que viene y que ahora ya estás en el mundo.